Lo que vamos a contaros nosotros ahora son los servicios que el Ayuntamiento de Alcobendas ofrece a los emprendedores. Son los cuatro espacios donde se hacen diferentes actividades para los emprendedores. El centro de empresas es un vivero. Ahí están alojadas ahora mismo 20 empresas. Hay espacios para que se puedan alojar desde 12 metros a 60 metros. El coste es de 10 euros el metro cuadrado, pero está bonificado ahora con el 80%. Tiene un precio ahora mismo muy reducido y está en estudio si se va a dejar o no. Y también está el servicio de domiciliación. Tenemos domiciliadas ahora mismo 24 empresas. Si este servicio de domiciliación es para empresas, autónomos, que no necesitan un espacio físico, pero si quieren tener un domicilio formal donde les envíen documentación, donde recibir paquetería, etc. Este servicio lo ofrecemos por 26 euros al mes. Ahora mismo está para que os hagáis una idea. En este momento el centro de empresas está completo. Luego os voy a contar lo que se hace en Conecta. En Conecta es el centro de nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Alcobendas. Tiene un servicio personalizado de información sobre digitalización. Es el centro que apoya a emprendedores, a empresas y a vecinos para que puedan formarse en formación digital, que es imprescindible para todo, pero también para emprender. Tiene un programa formativo y tiene también unas asesorías especializadas para consultas concretas. Cuenta con dos salas multimedia equipadas y tiene acceso a internet gratuito. Luego tenemos Startup, que está aquí Fernando, que es su coordinador y os va a explicar en este espacio Startup cuáles son los programas que llevan a cabo. Y está también el espacio de innovación Boulevard Coworking, que está aquí mismo. Aquí arriba. Y os va a contar Rabab los programas que se llevan a cabo en este espacio. Aquí tenéis en un esquema todos los servicios y programas que se hacen en el Ayuntamiento de Alcobendas. Entonces, este esquema comenzaría por aquí, desde la conciencia. Es decir, a lo mejor vosotros ahora estáis ni pensando siquiera emprender un negocio, pero bueno, estáis oyendo información. Entonces, el Ayuntamiento hace acciones de sensibilización, como las puertas abiertas a ciudadanos, para contar qué es lo que hacemos, los apoyos que puede tener si emprende, para que pueda empezar a darle una vuelta a una idea de negocio. Luego, si tienes una idea y no sabes cómo llevarla a cabo, estás en la fase de consideración, tenemos la fase de preincubación, que semanalmente hacemos talleres y sesiones para dar las primeras pinceladas y empezar a introducir a un emprendedor en este mundo. Después tenemos el punto PAE, es el punto de asesoramiento y tramitación. Desde que están abiertos los espacios, porque ahí no solamente se asesora, sino que también se tramita y se da de alta autónomos y empresas. Desde que está en marcha Alcobenda se emprende, 144, me parece que eran 58 autónomos, 40 y pico empresas, se han dado de alta, de forma gratuita, en el punto de atención. También tenemos un programa de incubación durante tres meses, si ya tienes una idea, la estás consolidando, está en fase semilla, es para proyectos que no son innovadores, que no son startups, porque atendemos proyectos desde una peluquería hasta la startup más sofisticada que podáis imaginar. Cubrimos todo el abanico. Tenemos un programa de aceleración también, que luego Fernando va a explicar, y un programa de innovación abierta API, que es donde las startups se ponen en contacto con corporates, con grandes empresas que tienen retos, a los que no encuentran solución, para conocer startups, que puedan dar solución a los problemas que tengan planteados en sus negocios. Bueno, pues no quería nada más, que me estoy extendiendo más de lo que pensaba, y ya os dejo con Fernando y con Rabat para que os cuenten en concreto los programas que estamos llevando a cabo desde el Ayuntamiento. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Bueno, yo creo que Pilar nos ha dado un pantallazo muy amplio de lo que hacemos en Alcobendas Emprende. Veo un público muy joven, me gusta, y quiero empezar una pregunta, lo estaba hablando con Rabat. Quiero que levantéis la mano, el que sabe, la que sabe, qué es una startup. Quiero ver esas manos. ¿Qué es una startup? ¿Alguna mano? A lo mejor conocéis ejemplos de startups, pero no sabéis lo que son. ¿Qué ejemplos podemos tener, por ejemplo, Rabat? ¿Qué se te ocurre? ¿Quién de vosotros utiliza en su día a día Spotify? Guay, vale. Ya estamos hablando. ¿Quién de vosotros ha utilizado en algún momento Airbnb para alquilar un alojamiento para irse de vacaciones? Vale. Vale. Y vamos a llevarlo al terreno nacional. A lo que hay, vale. O, por ejemplo, ¿quién ha buscado piso por idealista? Ah, vale, vale. Entonces, yo creo que ya sabemos que es una startup. Creo que ya tenemos un poco la introducción. Vale. ¿Qué hacemos o qué nos comentaba Pilar? Desde Alcobendas Emprende, desde Alcobendas Emprende, tenemos una iniciativa. Nosotros queremos crear el Silicon Valley de lo que es España. ¿Cómo se hace esto? Creando un ecosistema. Creando desde la preincubación, todo el que tenga una idea, ayudarlo. Desde alta tecnología, incluyendo corporaciones, universidades, escuelas, diferentes centros. Con el objetivo de que cuando se hable de Alcobendas, se hable de innovación y emprendimiento. Esa es la visión que tenemos, para eso es lo que estamos trabajando. Y por eso, hay muchas palabras que luego vamos a ir viendo. Que yo sé que este mundillo del emprendimiento, el startup, se habla de MVP, Early Stage, de levantamiento de capital, de Precid. Es un mundo que la verdad es muy interesante, pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Porque en Startup Alcobendas, Boulevard Coworking, Centro de Empresa y Conecta, abarcamos todos estos conceptos. Ahora, vamos a empezar un poco por lo que es Startup Alcobendas. Luego, mi compañera Rabab nos va a comentar un poco lo que hace Boulevard. Como mencionaba Pilar, nosotros nos interesa ir captando toda la esencia del emprendedor desde que tenga la idea. Desde que él tenga una idea de decir, quiero abrir un e-commerce donde pueda vender algo orgánico. Ya está. Desde esa idea, ya debes venir donde nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros somos el hub de la innovación y el emprendimiento en el ayuntamiento. Toda persona que tenga una idea de innovación y emprendimiento debe acudir a nosotros porque podemos ayudarlos desde esa pequeña etapa. ¿Qué hacemos? Desde el punto PAE, tanto Rabab en Boulevard como nosotros en Startup Alcobendas, tenemos un punto de ayuda al emprendedor que se va a sentar contigo y te va a decir, cuéntame tu proyecto. Bueno, podemos abrir una SL, puede que mejor te vaya bien como autónomo, se puede hacer... Te vamos a asesorar de forma gratuita. A través de nuestra web puedes ir solicitando lo que es tu reunión para que te vayamos asesorando. Inclusive, todos los jueves tenemos unos talleres de plan de empresa, cómo hacer, cómo validar tu negocio con un modelo de Business Canvas, cómo poder hacer un plan de empresa 1, 2, cómo vender... O sea, estos talleres son gratuitos y te van a ayudar realmente en tu negocio. Porque cuando tienes una idea, vale, sé solucionar algo, pero luego cómo lo hago, cómo lo ejecuto, cómo hago un plan de negocio, a quién le vendo, cómo vendo. ¿Sabes? Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de hacer aquí y a lo que le llamamos preincubación. Ahora, luego tenemos una incubadora. Aquí, como mencionaba Pilar, ya es un poquito más avanzado, ya tienes tu idea de negocio un poco más clara, ya sabes un poco qué vas a hacer, a quién le vas a vender, pero cómo lo hago. Cómo se hace un negocio rentable. Cómo hago, como mencionaba Rabat, cómo hago un Uber, un Cabify, un Spotify, que en algún momento fueron startups. Entonces, ¿cómo hago eso? Vale, en la incubadora, justo vamos a empezar el próximo jueves. Entonces, vamos a dar, damos talleres, damos sesiones, pero no les voy a hacer spoiler. Vamos a hablarlo más adelante. Luego tenemos el programa, los programas de aceleradora, que también Rabat va a ampliar. Yo también voy a comentarles un poco. Y uno de mis programas favoritos es la innovación abierta. Voy a comentarles un poco ahora. Y sobre todo, los espacios de coworking. Equipo, ¿quién no necesita una oficina de vez en cuando, donde reunirte con clientes, con inversores? ¿Quién no necesita esto? Cada uno, o sea, hay muchísimo espacio que está ofreciendo el Ayuntamiento de Alcobenda de forma gratuita, como es Startup Alcobenda, Boulevard, para que el emprendedor llegue con su portátil, se conecte y empiece a hacer networking. Ahora, vamos a contarles un poco lo que les decía. Para mí, uno de mis programas favoritos es innovación abierta. ¿Qué otro ayuntamiento conocéis que tenga a la mano corporaciones como Repsol, como GEA, como GALP, Fundación Pfizer, Catron? O sea, al toque de una puerta, una corporación tan grande como esta, multinacionales, que pueda escuchar vuestros proyectos. Hay muy pocos ayuntamientos que logran hacer esto. Y Alcobenda de Emprende tiene esta iniciativa. Nosotros estamos muy en contacto, muy en contacto con estas corporaciones que quieren escucharos, quieren escuchar vuestros proyectos, quieren saber cómo van a resolver un holoducto en Dubai, GALP. A veces quieren saber cómo vosotros lo hacéis. Con drones, si lo hacéis con tecnología de inteligencia artificial. Estas corporaciones nos dicen todo el tiempo, quiero escuchar proyectos, quiero que traigan personas innovadoras y me resuelvan algunos problemas. Porque a pesar de ser corporaciones, necesitan personas con ideas innovadoras y disruptivas para solucionar estos problemas. Pueden escanear este QR y ver los retos que hay. Vamos a empezar en noviembre. Este QR, pueden ver los 12 retos que hay. De las 7 corporaciones, hay 2 pitch anuales, que vamos a ver cómo solucionan estos retos. Hay 8, ya hasta el momento, van 8 pruebas de concepto, o sea, que se puede. Y hay ya empresas que están en piloto actualmente. Pero ya os digo, muy pocos ayuntamientos tienen a la mano decirle al director de I+.D. de Indra, oye, escucha este proyecto. Ahora, voy a comentarles un poco, voy a ir acelerando un poco el paso. Aparte de lo que estamos haciendo, también tenemos programas de mentoring empresarial. Es uno de sus programas estrellas, por lo menos para el centro de empresa. Porque tenemos consultores a disposición de los emprendedores. ¿A quién no le gustan los consultores? Y si son gratis, mejor. Entonces, nosotros ofrecemos ese servicio de que un consultor específico en marketing, ventas, capital, financiamiento, te escuche y te diga, por ahí no, vamos por aquí. A ver, yo no trabajar aquí, me metería al mentoring empresarial, se los digo. Vamos al siguiente. Ahora, vamos a hablar un poquito ya más, un poquito más técnico, no tan técnico como el anterior, pero un poquito más técnico. Nosotros tenemos diferentes programas, como decía, por lo menos Startup Alcoventas tiene el programa de incubación que os decía, que son fases pre-seed y seed. Son, como os decía, una idea, una forma como hacerlo. Nosotros somos vuestro lugar. Luego pasamos a aceleración y aquí son etapas en growth, en crecimiento, en escalado. Aquí es donde Rabab y yo nos encargamos de empresas un poco más robustas que ya quieren escalar o internacional. Ya tienen un MVP, inclusive Rabab ha tenido proyectos con inteligencia artificial, tiene proyectos de edtech, o sea, alta tecnología que ya inclusive pueden estar saltando a otros países y se hace aquí, en el Ayuntamiento de Alcoventas. Nosotros tratamos de ayudar estos proyectos en esta etapa, ya contactándolos con inversores, contactándolos con metodologías, con constructores específicos de lo que necesitan. Equipo, y vuelvo y repito, esto lo voy a decir muchas veces, es gratis. Ahora, ¿qué buscamos aquí? Proyectos que tengan una necesidad específica, que ya tengan un equipo y que saben el sector a lo que van. Para nosotros, o por lo menos cuando hacemos la valoración de la empresa, nos importa mucho el equipo y el enfoque. Que no tengas la tecnología, se puede resolver. Que no tengas todavía la sociedad creada, se puede resolver. Pero que tengas un buen enfoque y un buen equipo. Ahora, por último, lo que nosotros ofrecemos es un espacio de coworking, como mencionaba, totalmente gratuito. Está a 500 metros. Luego, cuando terminen aquí, pueden ir a verlo. El de Rabat también está a unos 600 metros más o menos, calle de Soria. Nosotros ofrecemos 12 talleres con expertos de 4 horas cada una. Equipo, digo, si hubiera un máster de innovación, creo que sería algo así. Este será el mejor máster de innovación y emprendimiento. Son 3 meses con 12 talleres de 4 horas cada uno. Luego de esto, damos 10 horas más de mentoring. O sea, te doy 10 horas de un consultor que se siente contigo a ayudarte. Y finalmente, tenemos un demo day, que es de lo mejor, donde vienen muchas empresas, inversores, a escuchar tu proyecto y decir, invierto o no. Ya está. A ver, ¿se avanzamos un poco más? Este es el espacio de coworking, calle Soria 43. Como pueden ver, es un espacio moderno. Un espacio que se ve para la creatividad, para poder tener tus ideas. Tenemos lo que es espacio, tanto de tener tus salas de reuniones, que te puedas conectar, que puedas tomarte un café con tu socio. Si estás trabajando de forma remota y quieres un día tener un espacio de trabajo, este es tu lugar. Y vuelvo y lo digo por quinta vez, son gratis. Puedes contactarnos, puedes llegar en cualquier momento sin previa cita donde nosotros estamos, en calle Soria 43, y pedir un espacio de trabajo con más información. Ahora, voy a pasar esta parte un poco rápido porque es como un poco lo que nosotros damos, pero como os decía un poco, estas terminologías son design thinking, un poco pitch deck, storytelling, B2B. Es como una serie de jerga que se habla mucho, pero es importante conocerla porque esto valida un poco el ecosistema donde estás. Estas son las sesiones que vamos a dar en la incubadora y estas son las sesiones que vamos a dar en la aceleradora. Como pueden ver, son temas totalmente diferentes. Uno está enfocado a producto, a ventas, a crecimiento, no-code, y el otro es un poco liderazgo, cómo hacerlo con menos y esa es como la idea. Ahora, creo que me estoy extendiendo un poquito, ya te doy el paso, Rabat. Pero sobre todo los beneficios son poder ayudarte en esa etapa que tú necesitas a personas con experiencia en una empresa a que tu proyecto llegue al siguiente nivel. Ese es nuestro trabajo, estar ahí para ti y decirte, vamos a validar esa idea, vamos a conectarte con una persona. Creo que ese modelo de negocio hoy en día ya del dropshipping, creo que no, vámonos por aquí. Es un poco asesorarte. Al final tú harás lo que tú consideres que más te convenga, pero ese es nuestro apoyo. Y algo que es muy interesante y yo creo que Rabat también me va a confirmar y lo va a mencionar un poco es, las empresas hoy en día necesitan visibilidad y eso cuesta dinero. Pero ¿por qué las empresas deberían, en vez de dedicarse a su core de negocio y desarrollar, estar preocupados por la visibilidad? Porque es parte del negocio. El vender es parte del negocio. El que te conozcan es parte del negocio y eso cuesta dinero. Tanto en Ads, tanto en SEM, tanto en SEM, cuesta dinero. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos eventos, presentaciones, entrevistas, podcast, todo lo que esté a nuestro alcance para que vuestro proyecto llegue más lejos. Inclusive, muchas de estas cosas funcionan tanto que inversores de capital privado llegan a nuestros espacios y nos dicen, quiero conocer a tal empresa, porque lo escuchó a través de un podcast. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo de estos programas para ayudar a los emprendedores de Alcoventas. Y yo aquí me callo, que creo que me he enrollado mucho, pero le doy el pase a Rabat. Ah, bueno, este es lo que os decía del programa de incubación. Empezamos ya, bueno, el lunes ya decimos a los seleccionados. Hoy deberíamos confirmar a los seleccionados y empezar lo que es el próximo jueves con nuestro programa de incubación. ¿Este es Rabat? ¿Ya te toca? Creo que es lo último. Bueno, muchas gracias. Creo que no voy a volver a repetir que Boulevard también es gratis. Ya lo habéis escuchado muchas veces. Sorry, sorry. Me vuelvo a presentar. Yo soy Raba Belouti, responsable del programa de aceleración y las actividades que se organizan en el espacio. Y bueno, ¿qué es Boulevard Coworking? Hemos escuchado el resto de iniciativas de Alcoventas Emprende, pero vamos a centrarnos ahora en Boulevard. Bueno, pues Boulevard es emprendimiento. Es un espacio en el que intentamos y ayudamos de las mejores maneras potenciar nuevos proyectos para alcanzar nuevas oportunidades y además nuevos mercados. Y Boulevard, además que en Startup Alcoventas también se ha comentado, es un espacio de innovación abierta. Uno de nuestros objetivos principales es llegar a la colaboración y a las sinergias con el tejido empresarial, que es muy grande, el que existe en Alcoventas. Y por supuesto, espacio de innovación Boulevard Coworking es innovación tecnológica. Todos los proyectos que forman parte de nuestra comunidad tienen una base tecnológica, porque consideramos que la transformación digital es uno de los requisitos clave para formar parte de esto. Y bueno, ¿cuáles son nuestras líneas estratégicas de trabajo en Boulevard? Pues muy parecidas a Startup Alcoventas. Actividades y eventos somos también uno de los puntos de atención al emprendedor del Ayuntamiento de Alcoventas. Ofrecemos espacio de coworking gratuito y, por supuesto, un programa de aceleración. Como comentaba Fernando, en ambos centros organizamos talleres, formaciones que están muy enfocadas a las necesidades que tienen nuestros emprendedores. Boulevard abrió las puertas el pasado octubre de 2021 y en estos dos años, casi dos años, tres, hemos trabajado para convertirnos en un espacio de referencia e innovación tecnológica. Los emprendedores llegan con necesidades muy concretas. No sé cómo hacer mi modelo de negocio, no sé cómo crear una estrategia de comunicación digital, no tengo ni idea de marketing digital. Bueno, en estos años de trabajo hemos creado un plan formativo externo para todos los públicos al que, por supuesto, estáis invitados, en el que ofrecemos este tipo de actividades. Y, por supuesto, también los eventos de networking como este, como el Demo Day, como el Coventas Summit, que organizamos de forma mensual para conectar a la comunidad tanto nacional como internacional emprendedora. Por no volver a repetirme, el punto de atención al emprendedor, gratuito también en los dos espacios, ofrece información, asesoramiento y tramitación de documentación para aquellos emprendedores que bien quieran constituirse como sociedad limitada o darse de alta como autónomos. Por otra parte, el espacio de coworking en que somos vecinos está aquí al lado, os invito a conocerlo cuando acabe hoy la jornada. Ofrecemos puestos de trabajo para cualquier persona que lo necesite, ya sean emprendedores, startups, nómadas digitales o cualquier persona que decida hoy, pues hoy no voy a teletrabajar y voy a conocer otros espacios. Así que estáis más que bienvenidos para utilizarlo. Y una de nuestras líneas estratégicas más importantes es el programa de aceleración. Desarrollamos e impulsamos a nueve proyectos innovadores, nueve startups, con el objetivo de generar oportunidades de negocio e impulsar la innovación. Y, por supuesto, que solucionen retos que hemos detectado en la ciudad de Alcobendas. Y, bueno, a mí sí que me gustaría centrarme en el programa de aceleración, porque quedan tres días para que cierre la convocatoria, por si alguno de vosotros está interesado. Desarrollamos y aceleramos nueve startups, ¿vale? Con el objetivo de contribuir a la maduración y crecimiento de una idea que sea de alto potencial o que cuente con un MVP. Y, bueno, ¿qué es un MVP? Siempre lo hablamos Fernando y yo. Es que utilizamos muchas palabras en inglés. Presid, seed, MVP. Bueno, pues MVP es un producto mínimo viable, ¿vale? Startups que cuenten con una app casi desarrollada. Pues si van a utilizar una página web que tengan ya una landing desarrollada, algo material o visual que podamos ver, ¿vale? Por supuesto, también uno de nuestros objetivos es atraer, retener y arraigar el talento innovador en la ciudad de Alcobendas. Vale, y bueno, ¿cuáles son los beneficios del programa de aceleración? Networking, visibilidad tanto en medios de comunicación, en las redes sociales de Alcobendas Emprende, así con la colaboración de Siete Días y otros medios muy dirigidos al sector emprendedor. Participación en eventos como estos, sesiones y mentorías individualizadas, que ahora nos vamos a centrar un poco más en ello. Transferencia de conocimiento, espacio de trabajo, apoyo en la búsqueda de talento y premios. Los premios es una de las cosas más importantes y las que más les gustan a los emprendedores. Ser finalista de un Demodei, ganar la mujer emprendedora de Madrid, conseguir un piloto con un ayuntamiento, eso es lo que más visibilidad da a nuestras startups. Y bueno, ya nos vamos a centrar en qué beneficios, qué actividades forman parte del programa de aceleración. Para que os hagáis a la idea y para el público más joven y lo siento para los no tan jóvenes, es como un curso escolar, ¿vale? Es un curso en el que empieza a finales en este caso y este año en noviembre y finalizaremos en junio con un evento grande tipo graduación, ¿vale? Las startups cuentan con sesiones grupales enfocadas en metodología de innovación, en Design Thinking, Lean Startup, Scrum, que son nuevas metodologías de trabajo ágiles, que seguro que os suenan un poco a chino, pero bueno, estamos aquí para explicarosla, y que son muy necesarias para las startups. La diferencia de una startup a una empresa tradicional es que su modelo de negocio es mucho más escalable, es decir, que puede alcanzar mayores mercados y más públicos objetivos de una forma mucho más rápida que una empresa tradicional. ¿Y eso cómo se aprende? Pues gracias a sesiones en metodología de innovación como las que ofrecemos en el programa de aceleración. Aparte de ello, las startups cuentan con un mentor, un tutor, un mentor que les guía y que sigue con ellos durante estos ocho meses de aceleración. Van los dos de la mano juntos para ir consiguiendo esos objetivos que se han marcado a corto y a largo plazo, ¿vale? Por supuesto, y aparte de las mentorías que se celebran de una hora de forma mensual, también tenemos seguimientos. Nosotros estamos en contacto todo el rato con las startups. Nos gusta saber qué avances tienen cada semana, con qué clientes se van a reunir, con qué inversores, qué han conseguido. Es la mejor manera de asegurarnos un crecimiento potenciante de las startups. Y bueno, una de mis cosas favoritas, los Boulevard Breakfast, al que estáis invitados si alguno quiere venir algún día. De forma mensual y para crear comunidad, organizamos desayunos con los emprendedores que forman parte del programa de aceleración, así como aquellos usuarios que hacen uso del espacio, aparte de la parte chula de desayunar gratis y todos juntos, para contarnos un poco nuevas actividades de interés, líneas de financiación abiertas, convocatorias y ayudas públicas para las startups. Y bueno, esto es la evaluación intermedia. Esto ya sí que es un poco tipo examen. Las startups, y para conocer el aprovechamiento que están teniendo del programa de aceleración, a mitades del proyecto tienen una evaluación en la que se ve y se estudia si han alcanzado los objetivos que se han ido marcando a corto plazo. Para ello, contamos con un jurado externo que les da feedback y que esto a las startups les permite saber cómo está funcionando su modelo de negocio. Y bueno, de manera también es para... Uy, perdón. No, atrás. Y por supuesto, pues nos sirve un poco para estar al tanto de lo que están haciendo y de su real aprovechamiento. Y bueno, confesiones de un CEO. Esta sí que está enfocada a un perfil muy concreto, a la persona, no vamos a decir la más importante, sino el que lleva la carga más pesada de las startups. Es un espacio de quejas, lo que llamamos nosotros, ¿vale? Ellos mismos, y en este caso son los CEOs, participan en esta sesión en la que pueden compartir esas experiencias y esas inquietudes que tienen y recibir la opinión y el feedback de un externo. Y por supuesto, y por finalizar, como comentaba al principio mi compañero Fernando, el Demo Day, el evento por excelencia del cierre del programa de aceleración de los dos programas de Alcobenda Se Emprende. Un evento final en el que las startups finalistas tienen la oportunidad de pichear ante un jurado de inversores y ante un jurado externo para seleccionar al ganador de la edición del programa de aceleración. Y bueno, nuestra relación con las startups no termina cuando acaba el programa de aceleración. Esas startups forman parte de la comunidad de Alcobenda Se Emprende. Por ello, pasan a formar parte del programa Lumni que ofrecemos desde el espacio y pueden seguir participando en el resto de actividades. Por poneros en contexto, que quedan pocos días, este domingo a las 12 cierra el formulario de inscripción. La semana que viene tenemos el Pitch Selection Day en el que las startups finalistas se presentarán ante un jurado conformado por el ayuntamiento y otro jurado externo para seleccionar a las nueve startups que formarán parte de esta tercera edición del programa de aceleración. Dicho esto, solo me queda invitaros a la comunidad de Boulevard Coworking. Os dejamos aquí el correo, podéis escribirnos para lo que necesitéis. Y el código QR por si alguno de vosotros está interesado en el programa de aceleración. Nada, yo simplemente daros las gracias a todos. Vamos a dar unos minutos de preguntas por si alguno tiene alguna inquietud. Aprovecho para comentaros que en unos minutos estaremos en la mesa de trabajo haciendo una de las prácticas que también forma parte del programa de aceleración, que es cómo elaborar un pitch atractivo para inversores. Así que estáis más que invitados, va a ser muy dinámica y práctica. Y nada, daros las gracias por vuestro tiempo. Gracias por ver el video.